3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 6, 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 2, 1, момент 6, 1, tiempo 6, 2, 1, time Bien, este es el aplauso que los jueces nos tienen en 3, 2, 1, Pasa Lion a Juan Paz. Y un aplauso para mi compadre Triconoce, por favor.